CABRON Si estas en el En el este, pregunta COÑO No te digo que por lo menos a mi la ciudad me va un poco pelele A todos cuando estamos cerca de esto 8 zombies Y ahora tienes que pasar a bajar porque hacia una pega un tiro a uno que hay en un contenedor CABRON CABRON Vale ¿Quieres esperar a que se quite todo el fuego? ¿Eh? Yo sigo viendo fuego ¿Y yo? No Ya vuelvo Voy a guardar todo en un almacén Le estoyesi No No Claro Yo lo tengo ¿Quieres hacer eso? No Bueno Ah, me ha tocado una pistola a 9 milímetros Vale El que es impresionante Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿O una paliza de muerte? ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Qué? ¿La música? ¿Qué? ¿Y mi Titan? ¿Eso es? ¿Canario? ¿Canario? ¿Qué? ¿Alex? ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Bueno? ¿Sañando el taller? Madre mía, que de mierda he conseguido 60 botellas de agua vacía ¿Solo? 40 cigarros Es que hemos hecho pocas Sí He conseguido anzúas, cuchillos, linternas, primáticos, pistolas Yo es que Sinceramente prefiero los coches antes que los Z Porque Cacharreas más El tema de conseguir kits y bidones Pues me interesa bastante más ¡Vamos! 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 Lleva mi a donde estaba mas poco la suegra, estaba bajando mi cachorro La folita Si, osea te la has roto y te la has reparado Madre mia tu Todo mal Vale, 4 bidones ¿Como? Todo eso para mi no Una polla No, dame uno al menos para Lely Si no, para Lely si porque eso viene de puta madre A 34 vasos Vale, vale, pues si te pilla el camino donde estoy yo te lo doy ¿Donde andas? Si Voy a la playa a coger el coche y voy para alla Vale Es que ya te digo, como tampoco hay mucho que hacer y la misión que me toca es pescar Me quedo aquí cacharreando y ataba por culo Es que ya os dije, osea a mi personalmente me sale mas rentable quedarme los coches que hacer hordas Estamos mas o menos el mismo tiempo y encima pillamos mas o menos lo mismo Solo que pues sumando los kits y gasolina que pueda sacar de aquí Madre mia Bueno y De tener que Aprender a lutear eh Si no, si Si es que, si es que claro Luego que si la abuela fuma Claro Bueno, aparte de todas las ganzúas Todos los martillos Si no, de todo, de todo El capo que acabo de conseguir Vicos, eh, capo Aparte de todos los componentes que voy pillando por si en algún momento son útiles Osea componentes me refiero a cosas generales, en plan... Un poco de todo, sabes? No los eléctricos, sino un poco de todo Ah, vale Rollo pues... Recursos, no? Si, los recursos generales Rollo... La... El hilo y todo eso Que no sirve de nada hasta que de repente conoces a alguien y dices... Me faltan hogueras Alguien tiene mecheros, es que yo he donado todos Me pasó el otro día ¿Ves? El 83 El 83 Mandan de vacaciones al ruso ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas? No, pero... Pero... He escuchado... He escuchado... El ruso, pero no he entendido Porque... Estaban matando como a tres zetas Que te mandan de vacaciones Ah, bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Eso de descansar no se me da bien, eh Eh... En raya... Es como... Es que no se como se llamaba el viejo de dejarse fote Es de la barba... El barbas Pues se va a quedar como el barbas Me ha gustado el nombre Nath Nath Eso Se ha hecho como un poco de día de repente ¿Qué coño? Lástima Las tías en los dedos Nudos marineros Que no me dejan ir Hostia, eh... A ver si tú te acuerdas El Red Bull ¿Para qué servía? Que... Me suena que servía para algo Y no me acuerdo el qué No, 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 no Coño, algo de verdad No, no, tenía... Tenía algo... Es que no me acuerdo Yo tampoco El Monster era por ejemplo Para hacer granadas de gas Digo, de humo Sí Que... Que eso... Irónicamente es de lo último que aprendo Prácticamente Pero el Red Bull tenía otro uso Sí, sí, es que me suena Es que me suena Que tiene otro uso Pero no me acuerdo Yo tampoco A lo mejor es el mismo uso Para cualquier Red Bull No, 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 no No O sea... O sea... Si os acordáis como voy a decir que no A ver... Pues coño, porque la lata de Red Bull Y la lata de Monster Es distinta La de Red Bull es puto Enana La de Monster es como una granada de humo O sea... O sea... Lógica, sentido tiene Hola Toma, anda Que lo tengo encima Perfecto Ahora lo he hecho con el sofá Mucha mierda Igual, vete Hay un montón de cosas en verdad que cualquier persona que no tenga la especialización es como... ¿Y esto para qué sirve? Aparte de para beber Sí, básicamente Oye... ¿Ey? Soy el único que quiere... Tener algún día... No... Aparte de eso ¿Tú algún día quieres encontrar una M16 o algo así? O un AK Debes ser el único, tranqui Hazme... Hazme caso Yo soy el primero Yo soy el primero que quiere un AK Soy el primero Yo también, yo también ¿Están las AKs? O sea... No... No... Y... Y... Y no será porque nos han pedido por arriba, eh? No será por eso Oye, imagina ya Si nos ha pedido mucho por el periódico Sí, 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 sí Tengo como un leve recuerdo ¿Sería guapa? ¿Sí? Sería los periódicos Digo, los silenciadores Eh... Sí... Pero eso es como... Eso es como más secundarios, eh? No, porque al final Tú imagínate Poder disparar con una pistola Sin que se enteren los zombies No, no, si... 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 Te entiendo Está ya guay aquí también, ¿sabes? Aparte de los silenciadores normales Donde que te podrías hacer unos con botella y telas, ¿no? Oh... Sería la polla Para que eso tuviesen 3 o 4 disparos Que se rompiesen O sea, pero podrías hacértelo a donde... No sé... Donde pueda, no sé... Donde pueda, no sé... Si, un poco que... Que haga como... El retal de tela Que te haga el apaño Y ya Eso sí Alex Ayer, ¿cuánto di? Eh... 205 ¿De qué? ¿Tela? Sí No, no, creo que te diste 105 Porque sostiene que te lo quedaste pa' ti No, 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 no Juraría que di 205 No sé, pregúntale a... A... Bueno, pues... Pues... De... Dejémoslo en que ya lo he recuperado Vale Uh... Jeje... Hasta luego Hay que os da a atropellar... Perro Pero pobre perrete ¿Qué te ha hecho? No sé... A partir de la nada Ágale... Ágale archivo Llame na peta Ahora, lo que me parece raro es que... Hoy no me he encontrado ningún kit de reparación Pues a mí no me parece raro, la verdad Coño, me... ¿No te parece raro entonces que me haya encontrado 5 o 6 bidones? No, porque eres químico Sí, bueno, pero es que también he encontrado... Eh... Creo que fue ayer 3 kits A ver, que este hombre es rastreato, ¿vale? Exacto Ha... Ha encontrado 15 bidones... Eh... 4 carabinas... Y... Bueno, ojalá, ojalá Ojalá Ojalá, ojalá De repente... De repente voy a... Voy a... Voy a paleto ¿Sabes? Con 7 escopetas 4 fusiles Y digo... Nada, gente, que... Eh... He rebusco un poco por ahí Basuras Eh... Entre... Entre basuras... Y mierdas así... Y me he encontrado esto... ¡Pah! Voy... Voy con el camión que me rozan y exploto Soy ejército de un hombre, pero... Pero... No porque sea peligroso, sino por las armas Alex, te voy a dar un consejo Fuma hasta morir Tiene un doble sentido Tiene un doble sentido No te he escuchado... Te he escuchado morir La verdad... La verdad es que sí Y tiene un doble sentido Ah, ya lo sé Yo solo conozco un sentido pa' eso A ver, gente, ¿no sabéis que fumar mata o qué? Por eso... Pero es que... A ver si os queréis morir al menos no os lo digáis tan abiertamente Joder... Así... Así... Así se deprime cualquiera Mentira... Mentira... En plan... Pues vaya puto a mierda día, la verdad... Vaya puto a ver la vida Esta es la cabana de canario Joder, ya me jodería Que por cierto... Si canario me escucha... Eh... Recuerda... Siempre que entres... Cerrarla... Ciérrala... O sea... O sea... Yo siempre que estoy conduciendo la cierro... Por si me pasa algo... Que no le pase nada a mi vehículo... Si eres un árbol salvaje... Que se encuentra un vehículo por la calle... Y le revienta las ruedas... Si pasa... Seguro... Eh... A ver... Que... Si... Si peta... Si... Si petan las ruedas incluso mejor... Porque... Así ni siquiera lo ganzúan... A ver... Si, pero... Bueno... Si... Quiero decir... Yo... Yo me quedo por ahí tirado... Y de repente me llaman... Los médicos... Coño... La próxima vez llevaré un kit... Por si... Por si acaso... ¿Sabes? Que me... Que me revienten... Todo lo que me quieran reventar del coche... Me preocupa más que se lo lleven... ¿Sabes? No me estalle la verdad... ¿Cuántas balas tienes de rifle avanzado? Eh... Esa pregunta... ¿Para quién va? En general... Si... No... 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 No estoy en taquillas... Más de 100... Eso sí que te lo puedo decir... Es que? Te cambio... Te cambio... Te cambio... Te cambio... Te cambio... Balas de rifle por balas de pipa... Es que también tengo muchas balas de pipa Ah, vale Es que como lo has dicho por radio No tengo poca bala de pipa yo ¿Cuántas balas de pistola tienes tú, Ruso? Sí Sí, ¿cuántas es? Pues sí es que yo todos los días salgo con 100 balas mínimo Gasto 40, vuelvo a rellenar hasta tener 100 Y así todos y cada uno de los días hasta que me...